Que pedo, pinches desmadrosos Que pedo, pinches desmadrosos Les habla Chris de Desmadrimedio Hoy estamos haciendo las cosas un poquito diferente Vamos a tener nuestro primer invitado Andamos en las calles de Beverly Hills Y hoy esta Ash detrás de las cámaras ¿Qué onda Ash? Simón, vamos a ir al meditito infierno Para saludar a Don Diablo en el estudio Y que se haga una carnita asada Y vamos a platicar con él Sobres, yeah Dice que soy el Don Mame Es el mamón wey El que si quiere es chile Mira bro, un pinche, una salecita de gusano Este sal de chapulín El pedo que el gusano se tragó toda la sal El gusano se llevó todo No, pero aquí estamos a gusto bro ¿Cómo va? ¿Cómo va? Feliz cumpleaños Ya estas bien viejo 37 años No, 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 no No, 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 no Yo al poliamor no le entro, la nata Eso ya es agazajo Esto ya es agazajo wey No mames, naca wey Este güey si tiene, este, güey, mira, no puede ser uno que diga, don Tetas. Acércate al micrófono. Ah, sí, de veras. Sí, güey. Venga, ok. Oye, ¿nunca has hecho shows tú? Nunca. ¿Nunca has hecho un show tú, Chuka? Jamás. Que tienes que arreglar, acercarte al micrófono. Sí, güey, nunca, discúlpeme, soy principiante. Soy primerizo. No, yo también, güey. No, pues, ese es el segundo capítulo, güey, del Madre y Medio Show, cabrón. Y los quería tener invitados, quería tener que ir a donde hablo invitado, pero acá ya se me coló, el doy chupes, doy pedo, el doy chupes. Tú te culas, güey, pendejo. Es pur amor aquí con este camarada. No, pues, sí, los querían. No, te mi cuesta, no mames. Los quiero entrevistar, güey, porque a ustedes, a ustedes no nos entrevista, güey. Siempre están aquí de entrevistar a la gente y todo, pero. Espérate, 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 espérate. A ver, a ver. Jamás hemos entrevistado a nadie. ¿En paz, qué, güey? ¿Qué pasa? Además hablamos por hotel de jala. ¿Cómo es? ¿Es un contorreo? Es un contorreo, güey. Pero, les permite. A ver, agarra, agarra. A ver, agarra. Qué bonito se siente. Oye, güey, eres natural para grabar esta. Tiene que estar con el pinky. Ponérselo en la boca. Y el pinky. El pinky. El pinky. Imagínate usted chetar acá un bicho maluco con el pinky. Es de high class, güey. High class. Y con un whisky. Oye, güey. Este pinky parece una pierna. ¿Te puedes callar? Ok. No, qué chingón. Qué chingón tener aquí a mi compadre. Y el equipo de trabajo de Esmadre y Medio. Bueno, mi vieja que está ahí. Qué chido. Y como ya lo habías comentado antes, puedo decir, nosotros nos dedicamos a hacer entrevistas a bandas. Otra vez. Pero ahora la iniciativa tuya de entrevistar a los que entrevistamos, las bandas, güey. Qué chingón. Nunca nos habían hecho una entrevista a nosotros. No, no. ¿Cómo no? ¿Quién? El Universal. Ah, sí, es cierto. Que nunca salió. No, pero digo, qué chido, bro, que alguien también te tome en cuenta, pues, como me dijiste hace rato tras cámaras, es que siempre haces entrevistas, haces entrevistas, hacen entrevistas, pero a ustedes nadie me pasa. Hablamos un poco del show de Don Diablo acá con mi compadre, el Dr. Chupes. Ya tenemos, ya vamos a cumplir siete años haciendo el show de Don Diablo. Siete añotes ya en febrero, bro. Y todo empezó porque llegamos una vez a una entrevista con Emilio, Emilio Morales. Ah, llegué a una entrevista con Emilio Morales de La Banda Elástica, donde me hicieron una entrevista como chinchabarrinches. Órale. Y me ofreció, me dice, ¿qué onda quieres un show en La Banda Elástica? Le dije, no, bro, es que no estamos tocando. Dice, no, no con la banda. Tú. Tú te vas, tú te vas, tú te vas. Ya, ya, no me hagas. Y así empezó, bro, hace siete años, empezando el show de Don Diablo bajo La Banda Elástica Radio. Ahora, por la maldita pandemia, güey, nos independizamos, nos abrimos un poco, hicimos nuestro propio show. Nos abrimos a la carne, güey. Está quemando la carne, güey, se está quemando, permítame, permítame, permítame. En la carne, qué pedo. ¡Cámara, cámara! Se le está quemando el pollo al pinche este, güey. No se me queme la polla. Está bien, está bien. Estoy grosero. No me démoslo. No, pero, y también, este, después, Chen Chaberenche entrevistó a Chen Chaberenche. ¡Hazenme! O sea, Chen Chaberenche entrevistó a Chen Chaberenche. Yo hablo hasta por... Y, pues, ahí nos hicimos una pelota ese día. Casi. Fue el Jaime, el Jaime, fue el David, el trombonista. Y, pues, ahí, pues, fui yo también y no pudo vivir sin miedo, güey. Y, sí, ya, ya, una vez que teníamos el show de Don Diablo, se invitó a la banda original, güey, de Chen Chaberenche. La banda que tiene ya más de... Al show de Don Diablo se invitó a Chen Chaberenche, la original, güey, los que empezaron, como este güey, fue Jaime, fueron, fueron varios miembros que iniciaron a Chen Chaberenche. Y, 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 digo, igual así como Emilio me invitó a mí, dije, güey, este güey me gusta el cotorreo del chiste para hacer el show. Sí, güey, a huevo, ajá. Y no, ya no se quiere separar de mí, güey, no me puede dejar en paz, güey. Lo he corrido a la verga, güey. Se va. Ey, güey, de hecho me llamaron a la noche. Sí, se va. Yo voy a decir una cosa. Sí, se va. Ven, ven, ven. Espérate, güey. Ya le hago ronda al de Raúl Velasco. Ya. ¿Y qué pedo le pongo en el desmadre? O el que quieras, güey. Los mames, o cualquier que quieras, güey. Los mames y medio. Tú, dale, güey. Ya se me hacía. No manches. Es que este güey se le veía. ¿Qué te dijeron anoche, bro? No, ustedes dos me marcaron, güey. No. Me marcaron, güey. Espérate, güey. ¿Dónde te marcamos? ¿Dónde te marcamos? A ver. El de Cucharón, güey. El de Cucharón. Espérate, vayá, güey. No hay río. No hay río. No hay río. No, güey. Me marcaron. Oh, que nunca se separan ustedes, güey. Mugre. ¿Y la carne? ¿Qué es la mugre? Y la carne. Cuña de la media. La carne ahí está, güey. Está chingón. Bien quemada. Bien quemada. Bueno, aquí no le pondría carne quemada. Ah, sí, es cierto. Lo más delicioso. La carne quemada. Bienvenidos a la carne quemada. No, muchas gracias, Chris. Vamos a hacer algo chingón este año, brother. Se creó la plataforma de Dio Novisión. Es un colectivo, brother, de camaradas, güey, comunicadores, que estamos en el medio, brother, que estamos en el rock and roll y que podemos llevar un mensaje ya sea bueno o cotorreo, como quieras, pero la plataforma está disponible para ustedes, ¿verdad? Próximamente viene Cano Calavera también, güey, se va a unir a Dio Novisión. ¡Vanta el Cano! ¡Vanta el Cano! ¡Vanta el Cano! ¡Vanta el Cano! ¿Vanta la caca? Para nosotros es muy enorme tener todos estos camaradas, güey, haciendo lo suyo. Ya sea cotorreo o entrevistas en serio, porque nosotros no sabemos, no nos gusta y no queremos. No, güey, güey. Si no, no se llama el show de Diablo, güey, y si no, no es Diablovisión, ¿verdad? Exacto. No, es Diablovisco. Diablovisco. Ahora ya es visco. Biscocho. ¿Ves el... ¿Tú has visto? ¡Había traído dos! ¡Ahí traigo el otro! Ahorita reconectamos. No compres tu pendejada en el... Toys Arras, güey. ¡Para Roslyn! ¡Vámonos! ¡Vámonos a un corte comercial! ¡Vámonos a ir regresando! ¡Quién te pinches, güey! ¡Era loco! ¿Verdad, güey? Bueno, pues, aquí traigo ya el segundo micrófono. Aquí, güey, aquí nomás. Para no andar compartiendo el micrófono, güey. A ver, dale. Yo quiero invitar a un compadre. Bueno, vamos a invitar a varios compadres. Pero ahorita quiero invitar a uno en especial, güey. El pinche mi compadre de la... Aquel güey que está allá, güey. ¿Cómo se llama? ¿Mi compadre Manny? El Manny, sí, güey. No mames, hay carne, pues. No puede pasar todo, güey. Ven pa'cá, güey. No te vayas a vomitar, cabrón. Ya, ya dejé esos pasos. Ahí estamos, ahí está. Ahora estamos con mi compadre... El Manny come planta. Aquí andamos. Manny apocalípto. He dado mi vomito por ahí, ¿no? Oye, güey. La última vez que estaba acá me vacayé bien gacho. Díselo, Armando, ¿cuánto le cobras para hacer una pirámide aquí? Chida aquí, güey. ¿Cuántos de altura? ¿Cuánto la quieres, güey? 60 mil metros de altura. No, pues, cuatro vacas, dos becerros. Pero sí, la última vez que estuve aquí estuvo bien cabrón, ¿eh? Este güey fue el culpable. ¿Qué trajo? Trajo trullis, trajo highlights. ¿Y tú qué trajiste también? No sé qué trajimos. ¿Qué trajimos, güey? No me acuerdo. ¿Qué me metí, güey? ¿Por qué me metieron? ¿Por qué me metieron? Mira. Sí me recordó. Huele. Huele al tito, huele al tito, güey. Huele al tito. Huele al tito. Ah, qué chido, brother. Oye, bienvenido, cabrón. Oye, güey, güey. Dijo que este... ¿Quién lo trajo? No, lo llevaba. ¿Quién me llevó, güey? Oye, güey. Ah, muchas gracias, cabrón. Te puse grosero ese día, ¿verdad? Me puse bien grosero. No manejé. Ya dejé de tomar desde ese día. ¿Neta? No mames, así tan feo te fue. Sí. Y gracias al diablo. Yo quisiera guacarearme hoy para dejar de tomar también. Deja guacareo para dejar. Yo no, güey. Yo no, güey. Déjame a mí como estoy. Este es de agosto. Yo déjame... ¿Ya no tomas, güey? Ey, papo. ¿Ya no tomas? Ya no tomo. ¡Tome, güey! Te voy a agotar como así. No, no te vas a agotar. Manny, manny, chingón, brother. Ey, bienvenido al cumpleaños de mi carnal. Manny, ñoño. De mi brother, Chris. No, pues aquí estamos. Según iba a entrevistar y no sé qué pedo. ¡Pero pinche cotorre! Vamos a ver una cosa. Falta, ey. Falta alguien del show. ¿Diablo? La muda. Vete pa' acá. La muda. Que sea pinche ranchera. Qué chingada, madre. Mira, mira, mira. Y la carne. Y la carne. Ya la volteé, pendejo. Oh, ahí está. Tú estás en la pendeja y yo te la sigo. Ey, pero yo ni hablo. A ver. Pues platícanos, muda. Platícanos, muda. ¿Qué quieres que diga o qué? No, no sé. ¿Y cómo te...? ¡Otro pinche muda! ¡No, güey! Es que te iba a decir, ¿y cómo te tratan el Akabi, el Don Diablo? ¿Cómo te acaricio? ¿Qué pedo? ¿Cómo tú crees que me tratan estos? No, ¿cómo llegaste al show de Don Diablo? ¿Cómo llegaste al show de Don Diablo? Es que no sabían y ocupaban a alguien que sabe. A ver, háblale, pues. Así. No sabían ni moverle ni prender la computadora. A ver, pues, cuéntanos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste? ¿Estamos esperando? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué rollo? ¿Qué? ¿Cómo llegaste aquí? No, güey. No, güey. No, güey. No fueron las mudas originales. Ah, sí. ¿Y esas quién eras? ¿Quién hicieron? Dayana, un saludo. Dayana, Dayana, Dayana. Un saludo a las mudas originales que le dieron el espacio, ahora a la muda esta, a la nueva muda. A Dayana, ¿no? Dayana y a... Ay, no me acuerdo cómo se llama. No, no, Dayana. Fabiola. Fabiola. Fabiola, ¿no? Fabi. Fabi. Saludo a las mudas originales que, bueno, las invitadas por un servidor y por Dani que también trajo una de las mudas. Pasaron, se retiraron, se salieron del show y fue cuando entró Sara con nosotros y pues ya se quedó la muda. La muda. Ajá. Y bueno, la mamá de mi niña. ¡Ala! ¡Chingón! Baby Scarlet. Baby Scarlet, un saludo. Yo quiero entrevistar al Chris. A ver, en mi caso. No, gracias, gracias a toda la muda que casi no habla por muda. No, muchas gracias. Estamos celebrando también el cumpleaños de mi carnal Chris de Desmadre y Medio. Ahora ya para su segundo show que viene ya lunes. El lunes, güey. Escúchenos, ya saben, todos los lunes, a partir de las seis y media, siete más o menos. Sí. Bajo la plataforma de Diablovisión. Diablovisión. Y para nosotros es un gusto tener el equipo de trabajo de Desmadre y Medio, Chris y Ash. Frente de las pantallas, brother. Qué chingón. Gusto enorme, cabrón. Hay que echarle kilos. Y este 2023 se viene de poca madre. A la gente que está aquí, a Toño, a Toñito. Un saludo, brother. Una vuelta, dos. Mi compadre, mi compadre, brother. Chingón. Manny. Muchas gracias, bro. Tu chica. Maestro Tocayo, chido. Pancho Villa, Sancho Villa. No, no, no. Es el Andrew. La pandilla que está llegando aquí a festejar. Festejar a mi compadre, Chris. En su propio mundo. Somos parte del show de Don Diablo. Somos parte de Desmadre y Medio. Somos un equipo, una familia grande. Y semos. Semos. Gracias a este, güey. Cabrones, gracias, Chris. Feliz cumpleaños, brother. Gracias a ustedes, güey. Espero que la entrevista, güey, haya sido amena. No, güey. Es puro cotorrea, como siempre, güey. No sabemos entrevista. No sabemos. Nadie sabe, güey. A festejar, cabrones. Salud. A chuparse, de hecho. Nos vemos. Hasta un rato. Bye. Chingón. Qué buena, qué buena. Ah, cabrón. Mejor estoy bien con los vivientes.